Llegó la nueva triunfadora Flor Margarita Y los maravillosos de cabana De los hermanos Saga Amorcito como el mío En el mundo no hallarás Hallarás otros cariños Pero como el mío no Pañuelo blanco me diste Pañuelo para llorar ¿De qué sirve el pañuelo Si tu amor no ha de dudar? Tienes toda la razón Un amor como el tuyo Así nomás no se encuentra en esta vida ¿Para qué me das este pañuelito blanco? ¿Para qué? No sirve para nada Solo secan lágrimas Pañuelo blanco me diste Pañuelo para llorar ¿De qué sirve el pañuelo? Si tu amor no ha de dudar Ay, 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 cholito no te vayas de aquí Porque el día que te vas yo me moriré por ti Ay, 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 cholito no te vayas de aquí Porque el día que te vas yo me moriré por ti Rompe esos cueros ¡Wilson Taga! ¡Así, así, así, así! Una vueltecita, una vueltecita ¡Flor Margarita! ¡Qué bonita! ¡Solterita! Para que siga bailando Marta Borja Fabián Y su esposo Pedrito Taravásquez La familia Borja Fabián La familia Aguacache Borja ¡Con cariño! ¡Esos sombritos, esos sombritos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Wepa! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡To, to, 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 to!